¡Suscríbete! Nivel 29 si no me equivoco Nivel 29 efectivamente Y tenemos además que vamos a visitar un nuevo área que es el área 3 este Así que lo primero que vamos a hacer es poner esto en pausa Y comprobar que Pokémon nos toca en nuestra mágica ruleta Tenemos un total de 23 Pokémon más sus respectivas evoluciones en este área A ver a destacar a destacar Speon A destacar un Speon Teracristalizado Que está a nivel 50 No vamos a tropar ahora Si me toca Pero bueno, está ahí la opción Está la opción de Vagón ¿Vale? Está la opción de Vagón, pseudo legendario Un Salamence, estaría muy interesante Y luego, pues no sé, Clothsire Clothsire es un Pokémon que me gusta Que ya lo utilicé en Pokémon Escarlata en su momento Salandir, bueno, Salandir puede tener ahí su función tal Hay opciones, hay opciones interesantes Le vamos a dar ya la primera de ellas Es área 3 este que vamos a tener de la ruta por primera vez Para ver que nos sale ¿Le he puesto una ruta? Sí, sí, le he puesto, le he puesto El primer lanzamiento Figo, Psyduck, Psyduck Bueno, Psyduck Un momento, Psyduck yo no lo vengo, ¿no? No, no, tenemos a Drouzy, Psyduck Vale, pues un segundito que apunte por aquí Psyduck, que es el primero que nos ha salido Y vamos a ver quién es el otro Vale, vamos a ver quién es el segundo Pokémon que nos sale Eh, ahí Lo he quitado el Psyduck Psyduck, Psyduck, Psyduck ¿Dónde estás? Que no te he quitado Aquí Vale Bueno, Pokémon tipo agua Creo que ya eso lo tenemos bastante cubierto ¿No? Con Quaxuel Tenemos por ahí un guiarado o tal Psyduck Vale, sin más Y el segundo vamos a ver Espeón Casi se lo ha saltado ¡Babum! Uy, 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 uy Este sí, ¿eh? Este sí, señores Este sí Vagón Pseudo legendario Prevolución de Salamence Vale, este sí, ¿eh? Esto sí, ¿eh? Esto sí, esto ya es otra cosa Bueno, el Saida Que ya veremos dónde lo encontramos El Vagón tampoco sé dónde se encuentra Pero, eh, eh Saida que hemos visto por ahí Perdidos Algunos que otros Eh, Vagón sí que lo he visto un poco menos, ¿eh? De hecho, Vagón Vagón no sé si tendrá exclusividad en alguno de los dos juegos ¿Qué pasa? Pues aquí me vas a avisar ya del dominante Sí Vale, vale, vale Sí, sí, también tranquilo Ahora A lo gusto Vale, vamos a pillar este Ojetito por aquí Que para eso he saltado Todo para una hiper Una super poción Vaya tela Bueno, por aquí vamos a Combatir Sí, sí que vamos a combatir Fijaos que estamos de niveles Eh... Bajos Estamos de niveles bajos Teniendo en cuenta que el O2 igual está al 29 Así que sí que vamos a ir combatiendo bastante por aquí Mira, los Karkol Karkol no es mal Pokémon, ¿eh? O Alosol no es mal Pokémon Mira, aparece Growlithe Growlithe no lo tenía en lista Bueno Ya sabéis, ¿no? Esto está un poco Con lo que me parece la Wikileaks Vale Oinkolonhal 23 Estamos ahí de nivel, ¿eh? Estamos ahí de nivel Uf Vale, me cambia la habilidad Y además me va a aguantar otro golpe más Esto me baja la velocidad Pero yo también le he bajado la velocidad a él Vale, para el último turno hacemos un ojo ayer Uf, o no, ¿eh? No, no Vaya, hostia, golpe en la mesa Cuidadito Cuidadito Con los combates Cuidadito con los combates ¿Puedo alejar la cámara? No, no sé No me da opción Vale, va a sacar otro Oinkolon Tengo la velocidad bajada ¿Me va a hacer un ataque de tipo normal? Sí, probablemente Probablemente Cuidado con el... No, no, no Poca broma, no, no Defensa 64 Vamos a sacar al Tauros Vamos a sacar al Tauros Cuidado, ¿eh? Esto va a golpe de crítico Tío, lo de la cámara, ¿qué pasa? Déjame alejarme Vale, me habría venido un crítico Porque eso me habría subido el ataque al máximo Es interesante la habilidad del Tauros Estoy para hacer el Tera, incluso Espera, no lo voy a matar de un doble patada Voy a hacer corpulencia Voy a hacer corpulencia así El ataque que me haga ahora me va a quitar menos Si le da por hacerme un crítico Me voy a subir el ataque al máximo No, no me ha hecho crítico Voy a hacer otra corpulencia Y ahora ya sí, con dos corpulencias Debo matarlo de un golpe Insiste con golpe cabeza No me quita casi nada ya Doble patada Y me ha dejado al Tauros y al Quaxuel Bastante perjudicados Los ha dejado bastante perjudicados el tío este Con los dos en Colombia Que sí, que sí Hasta luego Vale, subimos bastante de nivel He subido casi todos de nivel en este combate Vale Cura, cura Cura que madre mía Bueno, por aquí ¿Puedo subir por aquí? Sube Salta Salta Vale Bueno Voy a pillar por aquí lo que pueda Aquí aparece Maril Los Deerling Pokémon que yo no haya apuntado a la lista Es Pokémon que no aparecía en la Wikidex ¿Vale? Yo intento no hacer ningún truco Ni hacer nada extraño De hecho me apetece utilizar Pokémon Que no haya utilizado nunca Que haya utilizado poco Aquí podemos acercarnos a la zona de la torre Hay un objeto aquí detrás, ¿verdad? ¿No? Uf, ha salado Inmigul, eh Aquí Bien, estamos aquí escondidos, eh, crack Pues voy a subir No sé qué hay arriba Pensaba que iba a haber algo detrás de la torre Pero si no hay nada detrás Habrá arriba ¿Será esta una de las 10 maravillas de Paldia? No lo sé Lo que sí sé es que hay un objeto Un MT de viento y hielo Sin más Retiro Que voy a abrir más rápido ¿Había un objeto ahí? Bueno, eso ya Cuando tengamos la escalada Ya daremos una vueltecita A recoger más objetos Ah, o por ahí atrás Puedo ir, quizá Aquí arriba, ¿qué? Un Lock X Que era otra de las opciones Y poco más No, mira, un objeto aquí El de atrás Verás que para una super poción A ver, ¿puedo bajar? Sí, puedo bajar y Tengo que dar la vuelta Calcio Vale Pues nada A dar ahora sí Una vuelta por aquí Y a ver si encontramos A los Pokémon que me han tocado Vagon y Y Psyduck Psyduck era el otro Vale, Psyduck está en la zona cercana al río Una especie de río por ahí Oh, Fatuo Uh, muy buena esta, ¿no? El Ductrio No sé si viene por mí el Ductrio Por si acaso vamos a combatir El área 3 del este es una cuenca minera Donde nos afanamos Excavando en busca de minerales Hombre, tú que eres así minero Vamos a tener o lucha o roca Roca, stun yorrer Vale, podemos hacer Tajo automático Vale, buena hostia Zumba roca Si me baja la velocidad Poder como sufre el Quaxuel, ¿no? Eh, Aquaiet Mata al Estudio ¿No? Vale Solo tenía uno Así que Que me dé experiencia Y para adelante Mirajundura subido Calcinación Calcinación Es muy buen ataque Vale Ahí está Hondur Que evoluciona el 24, ¿eh? Lo tendremos evolucionando Para enfrentar al dominante Vale, sí, sí, sí Mi fuerza es todo en filón Bla, 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 bla Eh, puedo subir por aquí atrás O puedo subir por este otro lado Por aquí mismo, no sé Estoy muy grande Ya sabéis que esto es Mucha exploración Mucho irte a todos los huecos Vamos a Poger todos los objetos Esto no lo puedo escalar De momento Aquí hay otra zona Para meterse Sí Vamos a bajar Espera Objetos Yungiul Eh, por cierto O curo al Quaxuel O pongo otro de primeras Voy a poner al Tauros Que Tauros Va muy bien, ¿eh? Y tiene Varios tipos de De ataques Carbón de Rolicoli Vale Mi Pokémon ha evolucionado Hay un Gimigur aquí Mira, ahí arriba Puedo subir No lo pillo Tú quién eres Y qué Pokémon tienes Enséñamelo Voy a combatir Contra todo lo que encuentre Mientras esté por debajo de nivel Tiene un ¡Hostias! Tiene un Yara Intimida, por supuesto Tengo yo un poco Para hacerle a Yara Ahora bien Creo que Yara También tiene poco Para hacerme a mí Y claro Cambiar no sé si va a ser Una buena idea Porque Porque no tengo nada Que hacerle a Yara La verdad Yo voy a un equipo preparado Para vencer a un poco De un acero No para un Yara Vamos a hacer una corpulencia Tranquilamente Y a ver qué voy a hacer Tranquilidad, ¿vale? Corpulencia Pero aquí lo importante es Qué hace Yara Ya con esto he restablecido Mi ataque Y me he subido Un nivel a defensa Colmido Yara Resisto Yara No Lucha no resiste Yara Vamos a ver Otra corpulencia Ahora me va a quitar Menos todavía Escala Cuidado Bueno, aguantamos muy bien La Uros aguanta muy bien Y también tenemos Dos subidas en defensa Vale, le he quitado Casi la mitad de la vida Cara susto Me baja la velocidad Cascada ¿Ahora hace más daño A la buena baza O cómo funcionan estos? No No hace más daño Bueno, ya me da igual Otra buena baza Y está fuera Cuidado Cuidado Esa salmuera Vale, vencemos a Yara Dos No espero encontrar Medios Yara Dos aquí Yara dos Yara dos Meto miedo Yara dos Meto miedo Acabo de evolucionar Así que le falta algo de práctica Para sentirse como pez en el agua Claro, como pez en el agua Porque es la evolución De Magic Arpita Eh, voy a curar A los Pokémon Porque Es que no me voy a ir a curar Es que es tan simple Como que no me voy a ir a curar Por aquí los miaos Zoom Voltor Mira, está Voltor aquí también Y como no encuentro nada más Supongo que tengo que subir Otro señor aquí Pokémon de tipo acero Hostia, es Barun Joder, la cantidad de Pokémon Que me he perdido Porque no está bien la Wikidex Esto no Esto no puede subir Bueno, me enfrento a este Que dice No sé quién es los Pokémon de tipo acero Hombre, quizá Oinkolong no es la mejor opción Si tiene Pokémon de tipo acero Bueno, que tiene Excavar Vamos a jugar Oinkolong Hola Te voy a demostrar Los robustos que son Los Pokémon de tipo acero Sí, sí, demuéstramelo A ver que yo te veo Operario, Cristian ¿Qué tienes? Barun Vale, tiene a Barun Que se va a comer Un Excavar Que es por 4 Este Pokémon no lo evita ¿No? Claro, ni de coño ¿Todo más rápidos? Míralo, míralo Cómo se esconde el Oinkolong Golpecabeza No te va a servir de nada Y te voy a inventarlo Porque te meto un por 4 Dale, Ayo, Oinkolong Qué grande eres Oinkolong Vale, he subido de nivel Al 26, Quaxuel No sé cuándo los voy a tener ya No sé cuándo voy a poder tener A Cuacuabal Revolucionará al 30 y pico Como todos los iniciales Para el Earthworm No lo voy a poder tener Y para el siguiente gimnasio No lo sé, poco Bueno, aquí podemos Bajar Esta es la zona del dominante Sí, sí Esta es la zona del dominante Voy a ver si Me doy una vueltecita No lo veo Vale, porque aquí es la zona final Aquí es la zona final Pero antes teníamos que encontrarlo En otro sitio A ver si ahora No lo vemos por ahí Hola, Barum Niño Qué guay Dice el niño Hola, niña Qué guay Pues te voy a sacar a mi cerdo ¿Vale? Te voy a sacar a mi cerdo A combatir Aquí ya parece que no va a haber Mucho más, eh La zona es amplia Pero Pero nos acercamos ya Al Al dominante Snover ¿Por qué tienes un snover aquí? Que encima me teniere Bueno, por lo menos En mi ave no granizo Vale, no me quita mucho Golpecabeza Más de la mitad de la vida Otro golpecabeza Y más fuera Estoy más rápido Es que ir la gala Tiene prioridad Pero ya está Facilito Facilito Y subamos ahí Pues algo más de experiencia Cuanto más experiencia de Nevo Menos carámelos Tengo que usar ahora Tiene un poco de un increíble Dice la niña Vamos a abrir el mapa Sí, efectivamente La Ruth's War Está ya por aquí Dios Menos mal que lo me he tirado Y en este grupito de aquí Podría salir en alguno Shiny, ¿no? Eh Un Shiny no lo sé Pero este es Vagon Mierda Eh, ¿qué me pongo ¿Qué me pongo yo Para tropar a este? He intentado pillar la espalda Por todos los medios Pero no ha sido posible Vagon A ver si nos tropamos En una Veloc Ball Y así no hay que Trabajarse mucho a la captura Bueno, Vago Es una gran captura Pero es una captura Para el PC Ah, no me jodas Me estás jodiendo mucho Me estás jodiendo muchísimo ¿Qué tengo yo ahora? Voy a meter un cabezazo Al 26, eh Uf Me ha dado duro Ese cabezazo Me paraliza Bueno, me da un poco igual Atrápate Atrápate, ¿no? No tengo nada Para paralizar Vale, vale, vale A ver, me has atrapado Me hago un atrapado Buena captura Bueno, porque Bueno, se nos ha tocado La ruleta Y... Bueno, pues Se va a quedar en el PC Evidentemente Se va a quedar en el PC Mucho tiempo Hasta que pueda ser un Salomix Que antes de ser un Salomix Creo que no renta Nada Y siendo un Salomix Ya veremos Porque también Un poco con debilidad Por 4 Aunque con los Salomix Es un Picharraco Eh, ahí está La zona de agua No, no La zona del río Está por aquí Por aquí arriba Esta zona es a la que Tenemos que llegar Para atrapar a un Psyduck Pero bueno No es una prioridad Atrapar a un Psyduck Lo que sí podemos hacer es Acercarnos a esta torre Para guardar la ubicación Eso sí vamos a hacerlo Hay otro combate ahí Pero yo creo que ya Ese combate Se va a quedar ahí Aquí hay algo detrás No Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Relájate, ¿no? ¿Cómo ha venido el Barun? ¿Qué te pasa? Voy a atacarle Sí, voy a atacarle Porque no me va a dejar Oye, estoy paralizado Y es más rápido el Barun Si lo puedo matar, bien Si no, pues Tiraré un Mieco Vale, no te quedes paralizado En Colón, por favor No te quedes paralizado Sí, se queda paralizado Vale, pues subió al comparte Adiós Muy buenas Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas Me ha pillado como loco El Barun, ¿eh? Mira, mira, mira Uf, va rapidísimo Bueno, subimos Eh... Una MT Esta, Tormenta Arena Bueno No la voy a utilizar Ahí hay un centro Pokémon ¿Esto debería ir al centro Pokémon Antes de enfrentarme A Lord Swarm? Quizá Quizá Y ahora para vencer a este Vamos a poner al Tauros Que tiene buena baza Y bajamos al Gimigul Rapidito Dale, 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 dale Ahí hasta lo alto De la torre Esto es Un Elixir máximo Vale Y tú eres Un Gimigul A nivel 25 A ver Igual da buena experiencia, ¿no? ¿Cuánta, eh? Velocidad aumenta Por la habilidad cobardía Solo tiene placaje este Nada Buena baza Y estas fuera Hasta luego, Gimigul No ha dado mucha experiencia 50 moneditas Para la saca Y me voy a ir directo A curar al centro Pokémon Y al centro Pokémon Luego vamos a poder volar Hasta la torre Que está al lado del dominante ¿Vale? Hágámoslo así Mira esto Roca calor Creo que he pillado La lluvia La roca arena Roca suave Creo que se llama O algo así La roca lluvia Yo diría que hemos pillado todas Eh... Yungos ¿Me dejas pasar? No, no me dejas pasar Yungos No me dejas pasar Pues... Pues esto Te va a tocar Toto ¿En qué momento Se ha puesto El Tauro primero? Ah, joder Lo he puesto para Gimigul Me estaba rayando muchísimo No sabía Por qué estaba Tauro Hola Grambling Pensaba que eras parte del decorador Te voy a matar ¿Vale? Para que me des algo De experiencia Estoy diciendo Yo muy convencido aquí Que vamos a ir a por el Orntheworm Pero... ¿Cuál nos convendría Subir un poquito más de nivel? No sé Ahora veremos Qué caramelos tengo Pero es verdad Que si quiero hacer El Orntheworm En este episodio No debería entretenerme Mucho más Tengo un señor Para combatir Ya se me ha acabado El silicona ese Y aquí vamos a curar Hay un Gimigul ¿Eh? ¿En alguna parte? Vale A ver Hay que evolucionar Dos focos de aquí Al liglet y al fondo Pilla, pilla Nada Vamos a ir a por Vamos a ir a por El Orntheworm A por el Orntheworm No, pero detalles no Marcar destino Voy a ir por aquí A ver si así pillo algún objeto A ver Estamos en niveles 26 25 Debería quizá Hacer algún Combate más Vamos a hacer Un combate más Vale Al liglet le quedan 200 para subir de nivel Diglet va a subir ya de nivel Al hundur Le vamos a meter algo Para dejarlo Cerca de evolucionar Es que un L No se donde lo va a dejar Me lo voy a jugar 27 Vale Vale Con esto va a evolucionar No pasa nada Iba a evolucionar luego También Que no Nivel 27 Hundur Lo vamos a llevar bien apañado No aprende nada Vale Y el digle Mira el digle Que suba con el combate De ahora Tú No recuerdas nada Hundur Vamos a poner el calcinación Mordisco Polución y aullido Que sube el ataque 70 ataque especial Es atacante especial ¿Aprendes alarido? Aprende maquinación Hombre Pues mejor que aullido Mejor que aullido Y luego Por MT A lo mejor Algún ataque No 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 aprendes gran cosa A ver Bueno Para lo que lo necesitamos Aquí contra Lordward Tiene calcinación Aunque tampoco sé si Utilizaremos a Hundum Vamos a probarlo En este combate No sé si voy a utilizar a Hundum Porque Lordward Tiene ante que se tierra De hecho Voy a mirar Que set de movimientos Tiene a Hundum Lordward Dale, dale Lordward Dice aquí Cola férrea Golpe cabeza Con constricción Y tormenta de arena Ah, pues no tiene nada Tipo tierra ¿No? No, cola férrea es a cero Golpe cabeza es normal Constricción es normal Y tormenta de arena No es una tormenta de arena ¿En serio he sacado al Hundum Y me he encontrado Un Finifén delante? Esto será una broma ¿No? De verdad Esto parece una broma Parece una broma Para un momento Que voy a poner yo Al chaval este Aquí a Hacer algo Vale Vale, es verdad Recordamos Vale Recordamos que Lordward Tiene una habilidad Que no le permite Recibir daño De ataque de ese tipo Tierra Es decir Va a haber que atacarle Por lucha o por fuego Vale, pero sabiendo ya Que no tiene ningún ataque De tipo tierra Que hacerme Podríamos sacar a Hundum Todo es Exacto No sé quién va a salir No sé quién va a sacar Pero Hundum Podría ser una opción Voy a atacar No voy a hacer Corpulencia ni nada Ahí se va a quedar Muy poco crítico Ah, se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Al límite De caer Bueno, pues nada Doble patada Vale ¿A quién voy a sacar Contra Orphi Es en dos asaltos Es en dos asaltos Porque creo que Le atacas una vez Se va Y luego ya haces El combate de verdad No voy a meter caramelos Nos vamos a quedar Tal y como estamos Espérate ¿Liglet no ha subido? 65 puntos Perde Liglet Déjate de tonterías Y evoluciona Vale Ahí vamos a tener Un Ductrio Un poco útil el Ductrio ¿Vale? Es tipo tierra y tal Sí, vale Pero es que es acero Y tiene la habilidad esta Que no le permite Recibir daño Al ataques a tierra Un poco de arena No, no la me toca Luego El Moonbreak está ahí Para subir Lo voy a subir el nivel Y lo he incolado igual Quiero aprender Derribo Tiene ese golpe cabeza ¿Para qué quiero derribo? Vale Así nos quedamos Bueno Podría meter un caramelo L Por aquí Nivel 30 Ah, vale Pues me acabo de pasar De nivel No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa absolutamente nada Tampoco iba a utilizar A Quaxuel Eso sí ¿Veis por qué no quería Meter yo caramelo aquí? El siguiente líder Es a nivel 30 Y está a punto De subir el 31 No sé si lo utilizaré Con el próximo líder Pero por si acaso Quaxuel Vete al PC Vete al PC Pero ya de ya ¿A quién metemos al equipo? Yo que sé Voy a meterle a llegar A los mismos Voy a meterle a llegar A los mismos Que tienen intimidación Pero vamos Yo creo que El plan podría ser Perfectamente Undo un calcinación Podría ser Undo un calcinación Perfectamente Si no La otra opción es Tauros Tauros doble patada Metiendo corpulencias A ver Estadísticas De World War Supongo que es Atacante físico Y es defensivo físico Así que Casi mejor el hundul Casi mejor el hundul Vale Vamos al lío No sé ni cuánto tiempo Llevo de vídeo Llevamos 28 minutos A ver No nos vamos a engañar La cosa está para terminarlo Por aquí Y ya en el siguiente episodio Meternos a compartir De verdad Vamos a hacer eso Porque si no se me va a ir El vídeo muy largo ¿Cómo andamos Contra esta chica de aquí? La vaquera Hola Cantautora Mariana ¿Qué tienes? Un Kriketoon Vale Este sí es buen Emparejamiento Para el hundul Porque aquí Hacemos una calcinación Y Kriketoon Pues Va a volar un poco Eso es Bien jugado Vale Voy a acercarme Lo del Earthworm Si encontramos Un entrenador más Combato Y si no lo dejo ahí Aunque lo del Earthworm Nada, nada Si lo tenemos aquí atrás El Earthworm Está ya aquí Creo que se Voy a dar una Vuelta de reconocimiento Hola Hola ¿Hay alguien aquí? Roca no sé qué Roca no sé cuánto Por ahí abajo Es por donde se mete El Earthworm Después creo Nada, nada Aquí ya no hay nada más que ver Pues Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y en el siguiente episodio Nos enfrentaremos a ese Earthworm Dominante Espero que os haya gustado Los episodios Y es así Podéis dejarlo aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 Game over